Y tú dime qué quieres Si ya lo puedes Ni siquiera respirar en paz Tal vez Quizás comprendas Que hay que luchar No abandonar Sin mirar atrás Y tú dime Qué quieres Si ya no puedes Ni siquiera respirar en paz Tal vez Quizás comprendas Que hay que luchar No abandonar Sin mirar atrás Pero te entiendo La vida no es fácil Seguimos caminando Con el corazón frágil Cuesta tanto Mantenerse firme Sin dudarlo Y estás ahí Con los ojos cansados De tanto esperar Un cambio sorpresivo Inesperado Y va pasando los años No te das cuenta Y mientras tanto Se te pasa la vida Se convierte en rutina Vas malgastando los días Perdiendo energía Derrotando tu tiempo No sirve lamentarse En eso estoy de acuerdo En esta era Que contamina mi alegría Sencillo fuera Que viviéramos en armonía Pero es falso No se puede Es un engaño Dime qué prefieres Estar sentado Callado Mirándotele Yo voy a cantar Prefiero reír Yo voy a soñar Caminar Sin sentarme a esperar Corre ve que el tiempo Se va, se va Y tú Dime qué quieres Si ya no puedes Ni siquiera respirar en paz Tal vez Quizás Comprendas Que hay que luchar No abandonar Sin mirar atrás Y tú Dime qué ¿Qué quieres Si ya no puedes Ni siquiera respirar en paz Tal vez Quizás Comprendas Que hay que luchar No abandonar Sin mirar atrás